¡Buenos días! Tengan todos mis preciosas y preciosos, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, son las 7 y 25 de la mañana. Aquí ya le tengo preparado el uniforme Alejandro, lo desperté ahora, está para el baño que se está haciendo y eso, la niña está durmiendo. Así que sí, hoy es viernes. Aquí ya le tengo preparado todo lo que se tiene que poner hoy. Y déjame revisar aquí un momentico en lo que es el saco. Este es el bolsillito que va por dentro y aquí fue donde le puse ese monederito. Como una carterita así chiquitica y cabe justamente, es el tamaño justo para ese bolsillito realmente. Entonces déjame revisar porque ayer no le revisé cuánto fue que le quedó. Yo le di dinero prácticamente para toda la semana porque sí, el almuerzo lo tienen que pagar, pero les digo que es muy, muy, muy baratito. Muy baratito, entonces pues le alcanza bastante. Voy a revisar ahora porque ahí también hay monedas, no vaya a ser que se le vaya a salir o algo así. Porque me estaba diciendo que ayer dio un billete de 100 rublos, entonces le devolvieron 65. Uno da 50 y 10 rublos que es en moneda y 5 que es en moneda. Así que déjame revisarle eso. Nada, ya tiene aquí todo preparado en cuanto él termine ahora en el baño que baje para desayunar. Ahí los voy a poner. Yo le busco a ustedes un lugar rápido en donde quiera. Rápido en donde quiera. Y sí, miren, cabe justamente perfecto. Entonces para él es bastante cómodo poder abrir esto, sacar el dinerito y ya. Entonces yo se lo puse de tal manera así, dobladito, enrollado. Esto me recuerda, me recuerda a mi mamá que siempre enrolla el dinerito así. Digo, mami, pero es que tú lo haces un número 8. Y así se guarda mejor. Entonces sí, por aquí tiene monedas. Realmente tiene dos, una de a 10 y la otra de a 5. Pero se las voy a dejar porque con esto también él puede pagar cualquier, no sé, juguito, té o lo que sea. Entonces sí, le alcanza perfecto para lo que es la semana. Y esto viene genial. Que lo tenga aquí porque es el tamaño justo y preciso. Siento que tal vez comprarle lo que sería una billetera así pequeñita. No sé si quepa justamente en este bolsillito porque obviamente esta es una chaqueta o un saco para niños. No tiene el mismo bolsillo que para un hombre, como más grande o algo así. Pero bueno, por el momento eso está perfecto y como no tiene que llevar tanto, creo que lo va a seguir utilizando. No sé si tenga otra porque yo recuerdo que tenía dos. Voy a revisar ahí abajo en mi estudio a ver si tengo la otra. Y entonces pues apartársela para que eche ahí lo que es su dinero. Ayer me estaba contando cómo fue que le fue. Baga la redundancia el día de ayer en la escuela y todo súper bien. Nada, esperar a que venga para acá, ayudarlo a que se viste y eso. Y luego bajar para que desayune. 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 ¡Para que desayunas! ¡Faulgué! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! y entonces por aquí tengo esta cajita que más o menos ayer le agregue algunas cositas así para dárselo a la maestra de alejandro arénico que va para allá a llevarlo que se lo dé como regalo ya que ayer fue su cumpleaños tiene todo un poquito tantos productos para el cuidado de la piel y cosas de maquillaje también paletas iluminadores y cositas así no entonces le agregué de todo un poco y espero que lo disfruten así que nada un regalito de parte de nosotros para ella que ayer fue su cumpleaños en el grupo de padres ayer subieron un vídeo cuando le estaban entregando lo que fue el ramo de flores el ramo de flores también le dieron un sobrecito ya que todos los padres aportamos dinero para comprar el ramo de flores pero también para entregarle un sobrecito con efectivo y que más que más que más como que sea una impresora una impresora también que nosotros también todos los padres aportamos para regalársela entonces ayer le hicieron ese regalo ella muy muy contenta dice que estaba súper sorprendida después estuvo chateando ahí con nosotros en el grupo de padres y eso y que estaba súper súper sorprendida que no se lo esperaba para nada pero bueno muy contenta ella con todo así que hoy también de parte de nosotros que alejandrito y el nico le lleven esto ya terminaste de comer ya se van el nico va a botar la basura le puse eso en un paquetico para que no lleve la caja así al aire alejandro ponerse abrigo que ya mi amor no estamos en el mes de julio hace tremendo frío ya el frío llegó y para quedarse mi vida en acá mi amorcito mira se porta bien ok ya tú sabes todo como tiene que ser que Dios te bendiga y cuídate mucho dale y ustedes que me estaban preguntando Mari todos los niños van a la escuela en traje pues sí ese es el uniforme de la escuela aquí en traje tanto las niñas como los niños y me estaban diciendo de que si no se mueren de calor que calor si la escuela empieza en septiembre y ahora cuando empieza el frío bueno y eso que nosotros vimos en una ciudad donde tenemos todas las estaciones del año como es cuando hace frío frío cuando hace calor es calor otoño y primavera tal cual pero en otras donde hace más frío uff es todo el tiempo frío frío así que para ellos al contrario es mejor estar abrigaditos y todo porque si no imagínense papi está sacando el carro mira hoy es viernes y el cuerpo lo sabe el último día yo va con una cara lo que tenía era sueño es lo que tenía era sueño y se acostó temprano pero dice que tenía sueño entonces pues para despertarlo fue un poquitico difícil un poquitico difícil por eso que va con esa cara por ahí déjame yo entrar porque iba hablando de frío y yo aquí viene sin nada que me cubra me tiró un beso así dígale buen día ahí ya se fueron mis hombrecitos y yo a continuar mi día con mi princesa que todavía está durmiendo voy a echarle un ojito ella está muy ronda muy rica y muy sabrosa rendida ahí estaba respondiendo comentarios de ustedes y eso del blog que publiqué ayer y mi paisana una de mis paisanas hermosa que siempre me comenta me dice madre lo que tienes que hacer es comprarte dos jeans de talla más grande y tienes razón ya yo lo había pensado tienes razón porque y sobre todo ahora en este tiempo que ya comienza la fría ya les digo si tengo que salir rápido para lo que sea pues qué mejor que ponerse un jean o un suéter y saliendo por la puerta rapidísimo pero sí todos los que tengo no me sirven no me cierran así que yo creo que voy a tener que hacer eso comprarme dos aunque sea para lo que es esta temporada si ya si otoño invierno y poderlos utilizar porque a mí en lo que es esta temporada me encanta siempre ponerme jean un suéter y ya si ahora zapaticos así cerrados pero ya cuando sea invierno me pongo unas botas unos botines pues ya y salí pero ahora no me cierra ninguno así que obligatoriamente creo que voy a tener que comprarme aunque sea dos para utilizarlos que algunos de ustedes también me estaban diciendo Mari no bajes más de peso así estás bien que más quisiera yo yo no quiero bajar pero mi cuerpo baja de peso de por sí solo sin yo hacer absolutamente nada ojalá y me quede así con lo que peso ahora que peso como 65 kilos 65, 66 y mi peso normal es entre 57 a 60 kilogramos así que ojalá y me quede así ojalá nada más que me bajo un poquitico la pancita que me quede y listo y ya ojalá me quede así con unas libritas de más cachetoncita como eso mi mamá pero bueno vamos a ver ya eso no está en mis manos es como quiera esta cuerpecita comportarse a lavar Quien viene para acá y me ayuda a lavar Aquí separé como siempre Como siempre hago la ropa por tonalidades Así que voy a lavar lo blanco Y tal vez esto de acá Que entra entre rojo, rosa y eso Siempre lo hago así Cada vez que tengo que lavar para sacar toda la ropa Que haya de un color Y entonces pues meterlo a la lavadora Y así también ya cuando lo guardo en el cesto También ya lo tengo prácticamente Dividido por tonalidades Así que vamos allá Por aquí se despertó señorita sentimiento Y se está comiendo los dedos Se está comiendo los dedos Ese es el hambre que tiene Así que la voy a cambiar ahora Ahí ya le tengo preparada su ropita que le voy a poner Y la vamos a cambiar a esa niña Y después entonces le voy a dar su lechita Para no estarla moviendo tanto después Entonces que tome la leche Después de un buen rato me puse Por favor no se me españa por tu vida Ay Dios mío Me puse a editar Ya se está exportando el video Ya le falta muy poquito para que se suba Y entonces saqué la ropa de la lavadora Y todo eso en lo que la niña durmió Aproveché también dormir por lo menos como 45 minutos Ahora fue que me desperté Por eso tal vez se me ve en la cara de sueño un poco rara Me tiré ahí mismitico en el sofá Y tengo toda esta parte de la mano No sé si ahí se puede ver De la marca, del material De la tela del mueble Cuadrito, 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 cuadrito Tengo por todos lados Ay Dios mío Pero me levanté ahora porque Si le quiero hacer el arroz con leche a mi cuquito hermoso Ya son las 2 y 40 Así que ya debe Nico estar en camino Porque por lo general lo va a buscar A las 2 y media, a 2 y 45 Más o menos así, ¿no? Entonces ya debe estar en camino Lo más probable con él Así que ahí aquí le estoy haciendo su arroz con leche Se quiere casar Con una viudita de la capital ¿Es así la canción? Creo que sí Pero bueno, sí Ahí ya se lo estoy haciendo Por lo general como casi siempre lo hago Aquí ya la siento que se está despertando Y entonces quiero aprovechar rapidito Y ponerme a adobar aquí unos pescaditos Pero algo adobar no sé Echarle un poquitico nada más de especias Para pescado Salmón que tengo por aquí Para que tenga un poquitico así de sabor Pero dejarle lo que es su sabor natural El pescado no me gusta echarle tantas cosas Para que quede su sabor natural a pescado Y lo quiero hacer ya después en la noche En el horno Así que como siempre estoy haciendo el arroz con leche Lo estoy hirviendo primero Con un poquitico de agua Para que así se hierva más rápido Y ya después el proceso de la leche Y todo es muchísimo más rápido y fácil ¿Dónde está hablando de la leche? Ah, porque yo compré el otro día 2 Exactamente porque sabía Que quería hacer el arroz con leche a mi coquito Y también la leche de coco Porque con leche de coco queda súper rico Entonces le voy a echar de coco No le voy a echar condensada Se le puede echar de las 3 Pero no voy a hacer tampoco ahora tanta mezcla Nada más le voy a echar leche normal Y también le voy a echar esta lática Bueno, la tica no Esta cajita completa de leche de coco Que trae 250 ml Así que cuando él venga Y se encuentre con su arroz con leche Como a él le gusta Con la canelita por encima Le va a dar el ataque a la troqueta A mí me da una gracia Porque él acaba de entrar Yo quería darle la sorpresa Pero dice Yo lo escucho hablando y dice Ya yo sé que es ese olor Ya yo sé que es ese olor Al fin, al fin arroz con leche Ya yo sé que Sale de ahí que se está cocinando Mira, sube Se quita el uniforme Te lavas bien las manos Y todo correctamente Dale, dale Ah, María purísima Pero me estropeó la sorpresa Me jodiste la sorpresa Mira, yo quería darte la sorpresa Y llega y dice Ya yo sé que es ese olor Ustedes vieron eso Yo aquí muy emocionada Esperando que llegara Que subiera, se cambiara Se lavara sus manitos Y que bajara y yo le mostrara Los platicos con arroz con leche Ya listo Pero no, mi amor Ya reconoce y todo Lo que es el olor Yo nada más que estoy aquí En la cocina Y siento que abre la puerta Que Nicolás está abriendo la puerta Y escucho a Alejandro Se quedó así como paralizado Escucho Y dice Al fin Ya yo reconozco lo que es ese olor Al fin voy a comer lo que me gusta Ya reconozco ese olor Mi mamá me está haciendo Porque le dice No le dice arroz con leche Le dice leche con arroz Entonces en ruso Es malakos Bueno, riz Es malakon Pero él lo dice al revés Malakos riza Y entonces Ya me jodió la sorpresa Pero bueno Ya aquí está completamente listo Le estoy echando lo que es la canelita por encima Salieron 5 platicos Y un poquito que deje en la cazuela Que ustedes saben que me verden es Ahora yo le enciendo Lo que es el fuego A todo lo que da Para que se ponga ¿Quién me está escribiendo con tanta intensidad? Para que se ponga bien Pero bueno Espérate un momento ¿Quién es? Ay, ya sé quién es More, more eres tú, more Te mando un besito bien grande Mi paisana morena Que ustedes saben Siempre se las he recomendado En muchísimas ocasiones Por aquí Por el canal Y este Siempre nos estamos escribiendo Así que ella también tiene un canal Y como siempre les digo Se las he recomendado En muchísimas ocasiones Ahorita te respondo Mi amor Sí, sí Espérate more un momentico Déjame terminar aquí Con el arroz con leche Y también paralelamente Ando calentando Ya el poquito de sopa Que queda Es lo que nos vamos a almorzar El Nico y yo Entonces pues Se me fue el avión Yo no recuerdo Ni que les estaba diciendo Nada Que ya lo terminé de hacer Aquí están los cinco platicos Y el que quedó en la cazuela Es de mi De mi porropiedad Achicharradito ahorita La niña también se despertó Hace un rato Y le di su lechita Y ahí está rendida Voy a recoger un poquito aquí Para preparar la mesa Y sí Tomar sopita con el Nico Que llegaron ahora Miren aquí están ya listos Los platicos Voy a esperar a que se enfríe Un poquitico Para que él se coma uno Y lo que quedó aquí Como les digo Eso yo lo voy a achicharrar Ahora bien bien achicharrado Aunque ya en el fondo Se pegó un poquitico Ay es que a mí me encanta Así después coger la cazuela Y con una cuchara Dale que te dale Dale que te dale Dale que te dale Entonces miren esto Cuéntenme algo Por ahí anda él En el mismo centro de la sala Ahí se sentó Con su plato de arroz con leche Y miren como lo dejó pelado Él se lo comió todito Se cambió de ropa Se bañó Y está ahí en cueruso Entonces por eso Que está así en cueruso Porque se baña ahora Y está sentado ahí En el mismo centro Mirando a muñequitos Pero cogió su mejor plato Y se lo espantó todo Miren a la croquetica Que tenemos por aquí Croquetica Croquetica Que ella durmió bastante Ya son las 5 Eh no Perdón Son las 4 y 25 horas De la tarde Y ya dormiste mucho Ya has dormido mucho Despiértate Para poderte gozar hoy Sí que estás Toma leche Duerme Toma leche Duerme Despiértate Que yo quiero ver Esos ojitos hermosos Y gozarte Sí Ay 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 Dios mío Como te pones toda roja Cuando te enguruñas así Tú me estás escuchando Atentamente ¿Verdad? Tú me estás escuchando A mí Atentamente Amelia Melita Tú estás escuchando Todo lo que yo te digo Agú 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 y hay ufos mi brilla está ausencia no que si no y soy teniendo buenos días tengan todos por aquí como están por aquí sábado está mi poquito hermoso que está desayunando ahí le freí unos huevitos árnico y que baja ahora también a desayunar porque te lo comes todo después te tomas la lechita que queda ahí en el cereal ok si quieres lechita para que te crezca la cabecita y entonces ahora el disco que baje porque está con amelia allá arriba él está mirando muñequitos y esta es una de las malas costumbres que él siempre tiene y se los he dicho es muy bueno y todo pero cuando está mirando muñequito y se va a comer a la cocina de televisión encendido y no me canso decirse lo que lo puede que lo pague que lo pague pero se lo olvido bueno en el costa de arriba con la niña que cuando yo la vi y estaba durmiendo pero él estaba ahí sentadito al lado de ella sé que no hay que dejar ni un minuto sobre entonces digo bueno te voy a hacer unos huevitos ya yo desayuné en cuanto me levanté y ahora es 9 y 50 y entonces que bajen la hora y que desayunen porque ahora vamos a por el clínico con ella sólo voy a medir para cruzar con la tiene que ver el oftalmólogo que hay bajos está medio despertando y sí que se vaya despertando para vestir la horita si hoy tiene consulta entonces con el oftalmólogo algo de rutina ya la otra vez bueno ese día ni les comenté el día que fuimos al neurólogo entonces le hicieron le tenía que ver el neurólogo también tenían que hacerle como una eco en la en la cabecita entonces pues ese mismo día se lo hicieron recuerden que les había dicho que Nico quería ver si nos atendía en ese día porque realmente teníamos la cita para el día 8 si Nicolai no 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 tanto ven para aquí ven para acá y además que no había nadie 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 ese día en el en el policlínico de niños no había nadie estaba eso pelado entonces tocó allí y le dijeron sí 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 podemos entonces atenderlo atender a la niña hoy así que matamos un pájaro un tiro como se dice ese día gracias a dios así que ya nada más tenemos que ir hoy que es día 5 a las 11 11 y pico es que tenemos la cita van a ser las 10 de la mañana yo me levanté súper tempranito en cuanto ella se despertó como a las 6 a tomar lechita pues ya ya me quedé despierta yo me quedé despierta me puse a hacer algunas cosas y para después no está corriendo y eso cuando tengo tiempecito así que ya está durmiendo pues yo me pongo a hacer lo que tengo que hacer y dijo que si no imagínate tú me coge lo que anda entonces ya me arregle me vestí y alejandrito también ya está vestido y está desayunando el Nico ahora va a desayunar como les dije y sube y se viste y nos vamos y así está el día de hoy aquí tenía la ventana de la habitación de la niña un poco abierta para que se ventilara un poco lo que es la habitación entonces miren así este día bastante soleado gracias a dios pero si se siente así como fresquito que todavía es temprano también pero bueno está el clima bien bueno o sea que no hace ese calor pero tampoco un frío que te tiene que tapar con colchón como digo yo entonces está bien soleado el cielo bien despejado hoy no pronóstico de tiempo ya ustedes saben meteoróloga maripulido.com ya se me está creciendo mi chiquitica y dios mío porque la última vez que la me dieron creció dos centímetros y yo con tremendo orgullo hay por dios pero si miren este monito que recuerdo cuando se lo compré dice aquí de uno a tres meses pero cuando ella nació yo dije no me lo voy a llevar pero no mi amor lo dejé dije se me hace como está un poquitico grandecito para apenas cuando ella nazca ya una vez que nos dieron de antes le besamos para acá para la casa y yo traté de ponérselo no mi amor ella se perdió aquí adentro ya bailaba reggaeton metí aquí eso le quedaba inmenso y ahora siento que le queda bastante bien porque el otro día se lo puse y le quedó perfecto le quedó muy muy bien entonces se lo voy a poner ahora ya que está bien cerradito de esta parte de acá de las manos y bueno los pies también así que se lo voy a poner ahora y me puse ahí a buscar las cositas que más o menos si puede ser que le vayan sirviendo y que sea de este mismo largo no de esta misma medida así se me está creciendo mi chiquitica dos centímetros de mi madre un tremendo orgullo con esos dos centímetros ustedes no tienen una idea pero sí porque todas las ropitas que le tenía afuera eran cositas que sí le sirven que sí le servían en todo este mes que pasó y que sí la podía utilizar no hacía nada con tener absolutamente todo afuera y que unir cosas chiquiticas que le fueran sirviendo con cosas grandes etcétera entonces yo tenía separado lo que sí le estaba sirviendo y era lo que más le estaba poniendo para que obviamente disfrute y aproveche cada ropita en cada etapa y a medida que le vaya sirviendo entonces tengo que ver ahora que es lo que esté de la misma medida de esto para ir poquito a poquito sacando alguna que otra cosita que entonces si le vaya sirviendo también ya en este en este momento que ya son dos centímetros más o sea mamá orgullosa de dos centímetros y tiene entonces un montón de ropitas también guardadas muchísimas gracias siempre siempre a cada uno de ustedes que me han mandado tantas cositas de regalo entonces tiene muchas cositas guardadas para cuando ya esté más grande y así sucesivamente le iré sacando a medida que le vaya sirviendo e iré guardando a medida que se le vaya quedando y así recuerdo mucho cuando hacía eso también con con ale todos los meses porque es que realmente crecen rápido todos los meses hay que irle mirando las cositas y que no le quede luego la rupita demasiado demasiado justo tampoco incluso el bonito que tiene ahora azulito con estrellitas que algunos de ustedes me dicen siempre la veo con ese bonito por es que yo se lo pongo sobre todo para dormir como si fuera un pijamita ya se le queda ya o sea ya ya hoy se lo quito ya eso es para para guardarlo porque ya le queda en los piecitos y se le nota que demasiado ya estirada lo que es la tela pero si lo disfruto bastante en lo que fue todo este mes porque lo utilicé se lo ponía más bien como pijama para que durmiera así que lo utilizó un montón podemos decir y lo lave muchísimo así que puedo decir que le sacamos el juguito a lo que fue ese bonito azul se ven ya le queda súper estirada esta parte y eso que tiene aquí la piernita doblada pero cuando ya lo estira ya eso le queda así o así estiradísimo y es como diciendo mami ya quítame esta cosa que ya me queda chiquito mami ya crecí mami a eso les dije quienes se van por aquí que tú buscas para allá por el piso que no se ha perdido nada para allá amelia qué buscas para el piso a ver explícame qué buscas para el piso así que ya nos vamos y ya estamos escuchando hay sonrisita y descarada sonrisita sabrosa sonrisita 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 tuya ahí estamos escuchando que papi abrió la puerta del garaje sí así que vámonos 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 aquí ya llegamos digamos súper temprano pero vamos a entrar a ver si no hay nadie porque como es sábado hay que oscuro se ve esto así como es sábado vamos a ver que en caso de que no haya nadie a ver si nos atienden pues ya y en caso de que haya mucha gente pues salimos y esperamos en el carro hasta que sea nuestra hora qué fue y 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 ¡Suscríbete! 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 ya no con el principito hermoso ya comimos y quedó súper rico en pescado entonces para no pude parar no puedo parar no puedo parar no puedo parar no pude parar de comer tú me estás diciendo que no podías pararte porque según él se llenó mucho que comió demasiado y que no podía pararse solo yo pensé que estaba tratando de decir no podía pararme si no podía parar de comer no podía pararse según él solo porque había comido demasiado y le dijo a su papá que lo ayudara a levantarse de la mesa de la silla sí porque según él estaba demasiado lleno demasiado lleno y me pidió después un platanito con un poquitico de azúcar por encima y es lo que se está comiendo el poquito porque yo te he hecho un poquito lo único que la traté de echar de tal manera que tú piensas que mucho pero no mi amor te engañe le gusta así comer frutas picaditas por encima así levemente espolvorearle un poquitito de azúcar entonces sí le gusta quería que le hiciera una mezcla de de manzana y de todo digo no 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 platanito nada es muy tarde está picoteando ahora tantas cosas y mañana por mañana te hago el corte de fruta la ensaladita de fruta con manzanas y con platanito hoy único recogió manzanas del patio enorme que me estaba contando que se pusieron a recoger manzanas también andaba con el nico allá afuera en el patio y que levantó una y que tenía hormigas y que se asustó y que no recogió más ninguna y se mira y se mira y se ve el brin y comete tu platanito entonces ya comimos la niña está durmiendo y después esperar a que se despierte para entonces jugar un rato con el hito está de conserva del fin de semana hoy y mañana domingo y al lunes para el school para el fin y aquí hay que estar riendo cantidad con los comentarios del vídeo en el vídeo del primer día de clases alejandro que yo le estaba hablando en el pasillo y eso les estaba grabando esa parte para que vieran cómo estaba con su uniforme y que le dije que son 11 años la escuela y que se quedó así me dice que como diciendo que muchos ustedes se dieron cuenta en el momento que yo estaba grabando yo no no me di así como tanta no sé no me di cuenta de la reacción de él pero ya después que me puse a editar esa parte yo me morí de risa con esa parte ay dios mío porque fue una reacción así como se puso serio el momento y sé que yo diciendo que no me estás diciendo a mí tantos años hay que solen a mi amor 11 años de escuela y después universidad o instituto como otros años más creo que 45 depende 345 depende la carrera que uno quiera coger no pero si la escuela que son 11 años me estaban preguntando también si es primaria secundaria o sea cuántos años son el universitario por lo menos yo lo conozco así pero universitario pero que en otros países se le dice bachillerato pero no aquí les cuales todo el mundo junto en la misma escuela desde primer grado hasta el último curso que son 11 11 cursos 11 años son todos juntos los niños chiquiticos hasta los niños de la clase 11 grandes de 17 18 años todos juntos en la misma escuela que no tienen eso dividido así que una escuela es secundaria otra escuela es primaria otra bachillerato o pro universitario no no nos aquí malangue puesto bien todo el mundo en la misma escuela estudiando así que los 11 años se hacen en la misma en la misma escuela así que bueno nada yo creo que ya me despido en el día de hoy ahora voy a terminar de recoger ahí la cocina así bueno lo que me queda simplemente echar un poquitico de agua y de tejente a la bandeja donde hice pescado porque hay ofregue y todo y acá me ayudó a secar los cubiertos y ponerlos en su lugar entonces lo único que toca hacer es echarle un poquitico de agua y detergente a la bandeja donde hice pescado para que esté suavecito mañana poderlo fregar muy bien así que nada les mando un beso enorme él está por aquí comiéndose su banana y su platanito con azúcar ay dios mío mi chiquitico que ya no es tan chiquitico cierra la boca cierra traga y cierra cierra y traga que no es lindo hacer esto con la boca llena el de baja va abierto ay dios mío les mando un beso bien grande si mis preciosos y nos vemos en un próximo video los quiero mucho mandale besitos a los preciosas y preciosas hasta la próxima